Y vamos a meternos... Fiscal, gracias por acompañarnos. Otro día vamos a hablar del tema de inseguridad. Bueno. ¿Le caqueron la cuenta? Su cuenta... Mi sitio... Su sitio. Mi sitio de internet. Y eso fue a partir de las medidas tomadas con el sitio Cuevana. Cuevana, le contamos, es un sitio donde no se bajan, ¿no? No se descargan, se ven online. Se ven online. Ilegal, material material. Vículas y, claro, es material protegido por el derecho de autor. Eso consiste justamente... ¿Y qué medidas se pidió contra Cuevana para que... Usted sospecha que es desde Cuevana esto? Yo estuve haciendo una investigación desde diciembre a raíz de dos denuncias que recibí de Estudios Cinematográficos de Estados Unidos y de Telefe. Y, bueno, ahí se ve una cuestión económica, como es la posibilidad de donar dinero a Cuevana a través de dos sitios de pago online que están asociados a cuentas de correo de uno de los sospechosos. Creo que hay que aclarar también qué pasa con la publicidad. Por eso yo creo que esto tiene una ecuación económica, aunque no es un requisito para la violación de la ley de propiedad intelectual que se reciba un lucro por eso. Pero es agravante, ¿o no? Puede ser tenido en cuenta por el juez, como siempre, entre el mínimo y el máximo de la pena en una eventual condena, pero no es un requisito sin el cual no se puede aplicar el tipo de penales. ¿Por qué Cuevana? Porque la verdad que está lleno de sitios donde uno descarga, no solamente los ve en línea, sino que los descarga, material que tiene derecho de propiedad, lógicamente. Sí, sí, sí. Yo recibí estas dos denuncias y las investigué. O sea, hay otras tramitando contra Cuevana que calculo que se juntarán en algún momento, se acumularán, como decimos nosotros. Pero bueno... ¿Y qué les hackearon? ¿La cuenta? El sitio. El sitio suyo. Yo tengo un sitio de internet hace dos años. Y obviamente ni idea de dónde viene el hackear. No, empezó cuando... Estas cosas que van pasando, ¿no? O sea, como hablaban hace un rato. Yo pedí un informe a través de la Policía Federal, una empresa rosarina, y ese informe me apareció en internet. Ahí es donde empieza a trascender que yo tengo la investigación. Ahí empezaron los problemas del sitio. Y ahora, fiscal, ¿esto llega en algún momento a alguna conclusión? Porque ahora, por ejemplo, lo que nos centramos hoy, que el dueño de Megaplaut, que, bueno, famoso el .com, que fue detenido de Australia, ya está en libertad, y ahora incluso hay posibilidades de que hasta le devuelvan todos sus bienes o todo lo que estaba incautado. Digo, ¿esto en algún momento qué va a pasar? Si vemos la experiencia argentina en la causa de Taringa el año pasado, fueron los responsables del sitio, fueron procesados por la Cámara, con lo cual el paso siguiente en cuanto al proceso penal es el juicio. Salvo que llegue en algún tipo de solución como la probation. Taringa, que además es uno de los portales más vistos de la Argentina. Exactamente. ¿Y en el caso de Cuevana? Yo creo que tendría que seguir el mismo camino, pero, bueno, ya depende del juez que vaya a entender en la causa. Fiscal, ¿qué dice Cuevana con respecto a esto? Porque usted dice que son películas con derecho de autor. ¿Qué dicen ellos? Porque es un sitio muy grande, no solo en la Argentina. Evidentemente, por algo sigue funcionando. Y no se lo cierra definitivamente y rápidamente. Bueno, yo no tomé ninguna declaración. O sea, estoy viendo lo mismo que vemos todas las declaraciones públicas que hacen en los medios. Fundamentalmente, el principal responsable del sitio. Tomás Escobar, ¿no? Tomás Escobar. Acá hay una discusión en el trasfondo de gente que entiende que tiene que haber una libertad en Internet absoluta y que todos estos... Si hay alguna forma de obtener este contenido, el contenido tiene que ser socializado inmediatamente. Y otros que pensamos que, de alguna forma, hay que seguir protegiendo el derecho de autor. Habrá que acotarlo, habrá que modificarlo, seguramente. Pero muchas de las creaciones que vemos o grandes obras cinematográficas no se producirían de ninguna manera si no se pudiese obtener un beneficio con eso. Y eso no está mal. O sea, es una empresa. ¿Cuántas películas o series se descargan en Cuevana o se descargaban? Porque en realidad, a partir de la Mega Cloud, ha bajado bastante. Sí, tengo entendido que el sitio está reducido, pero bueno, en la denuncia figura un catálogo de 3.000 películas. Este es otro de los argumentos que ellos intentan decir que ellos no controlan el contenido. Pero si tienen un catálogo de lo que ofrecen, evidentemente algún control sobre el contenido tiene. Claro, no solo películas, tienen todas las series. Todas las series. Exactamente. Creo que con... Warner me parece que les prohibió... Son Warner, Universal, Paramount, Disney... Pero ellos los intimaron a que saquen las series de... Exactamente. Bueno, de todas maneras, tener un catálogo es como una discusión bastante absurda. Si uno tiene un catálogo, claramente tiene un control de lo que publica. Exactamente. Los denunciantes dicen que ellos cargan contenido, que manualmente cargan los datos de la película. Hay que investigar. Ahora, hay algo... Porque otra de las diferencias que se plantea es si uno en sus propios servidores tiene material o que ese material no está descargado en los servidores de uno. Sí. Acá, a raíz de un tribunal español, se ha armado una cuestión de que pareciera que linkear, como se dice en el ambiente, no sería delito. Por lo menos para la justicia argentina, el linkeo es prácticamente lo que pasaba en Taringa. Y fueron procesados. Por facilitar. Claro, porque Taringa también aduce lo mismo, que ellos no tienen contenido propio. Una cosa es que yo a vos te mande a tu correo un link para que veas algo. Y otra es que yo monte un sitio... Claro. ...que recibe dinero a través de publicidad y de donaciones para que la gente vea. No, aparte tenés que registrarte con tu usuario, con tu cuenta de señas, etc. El problema es que no hay un vacío enorme legal en todo esto. Internet es un vacío legal completo. Sí, la ley de propiedad intelectual hay que reformarla de acuerdo. O sea, Internet nos cruzó la vida a todos y bueno, también cruzó la propiedad intelectual. Y hay que buscar algún formato distinto. ¿Y cuándo va a ser esto? Porque cuanto más pase el tiempo, la tecnología mayor es y más van a ser los problemas. A mí me suena que estamos con una especie de transición. Yo creo que esto va a disparar algún tipo de reforma. Claro, aparte el anonimato en Internet también hay que... Es impresionante las cosas que se dicen. Nadie es responsable de nada. Sí, sí, sí. Fiscal, muchas gracias. Obviamente lo estaremos siguiendo. Un tema que creo que es muy importante. Porque Internet hoy prácticamente todo pasa por Internet. Para trabajar, absolutamente para todo. Así que tenemos el pronóstico extendido. Lo podemos dar antes de despedirnos. Porque...